Mi pobre corazón, llora por ti Chiquitita, mendiga Mi pobre corazón, no puede vivir tranquilo, si está lejos de ti ¿Por qué te quiere? ¿Por qué te adora? ¿Por qué no puede vivir sin ti? Ayer te dije adiós Y hoy me embariga el sentimiento y ya quiero volver ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué será lo que yo siento? Por esa mujer Porque te quiero y te adoro y te extraño mucho, mucho Por eso lloro, por eso sufro Porque te quiere y te adoro y te extraña mucho, mucho Por eso sufre mi corazón Y no es mentira chiquitita Ayer te dije adiós Y hoy me embariga el sentimiento y ya quiero volver ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué será lo que yo siento? Por esa mujer Porque te quiero y te adoro y te extraño mucho, mucho Por eso lloro, por eso sufro Porque te quiere y te adoro y te extraña mucho, mucho Por eso sufre mi corazón ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué será lo que yo siento? Por eso sufre mi corazón